el día de hoy en la casa de los famosos la producción ha cometido un gran error y es que mientras hacían la prueba de liderazgo vimos como clovis levantó el carro a lana vemos exactamente cuando clovis ve a lana por lo cual él decide empujar el carro ella estaba volteada así que acelera y directamente se estampa con alana por lo cual la empuja y todos comienzan a decir cuidado cuidado que la atropellas posteriormente a esto alana menciona que no puede caminar y se siente mal y cortan las cámaras evidentemente fue un golpe intencional evidentemente se vio intencional y todos lo notaron el lamentarle el carro a lana pues sucedió tanto así que ya solamente está lastimada y ya mejor se fue porque no quiere hablar más del tema así que evidentemente no va a pasar nada ya que hubiera pasado en el momento de la gala y pues alana de momento ya no quiso estar ahí y se fue recuerda que el día de hoy lupillo ribera ganó el liderazgo carlos pidió disculpas por lo que sucedió y nos dimos cuenta como a clovis no le dolió tanto la mano ya que estuvo cargando canastas de más de 25 kilos la de él y la de la lana así que realmente doler doler no se vio bueno veremos lo que sucede el día de hoy pero ahí está la evidencia de cualquier novedad así que de mi parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo